El gobierno municipal tendría que comprar el predio de al menos cuatro hectáreas para construir el nuevo panteón municipal, así lo señaló el director del Instituto Municipal de Investigación, Planación y Estadística, Sergio Martínez León, al reconocer que ya es un tema urgente. En entrevista el funcionario municipal señaló que ya tenía un predio asignado a dicho proyecto, pero no tienen el derecho de vía para su accesibilidad. Hemos visto dentro de la reserva que tenemos qué es lo que pudiera servirlo. Más allá de ello, particularmente hay un predio que desde hace muchos años se determinó para ese GIM, pero que tiene un tema de accesibilidad y liberación de derecho de vía, que es lo que lo complica un poco. Más allá de ello, tenemos otros terrenos, pero son muy pequeños para el tema del panteón. Entonces, o la solución será o liberar el derecho de vía para este predio del cual hemos comentado, que originalmente parece que se permutó con el Instituto de Vivienda o revisar el tema de algún otro predio que cumpla con mejores condiciones. Sergio Martínez indicó que para cubrir dicha necesidad deben adquirir el predio de cuatro hectáreas, ya que si utilizan uno de los que tienen, solo atenderían la problemática en un corto plazo. La adquisición de un predio que sea el apropiado, porque no cualquier predio que tenemos va a resultar ser positivo. Si lo hiciéramos de manera poco responsable, hay predios pequeños sobre los cuales podríamos resolver el tema, pero es una respuesta de muy corto plazo. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.